Esto es una producción de subterráneos.com.m Nosotros hemos estado trabajando en un proyecto que incluye el teatro, es un proyecto específico que nosotros como gerencia hemos estado trabajando, además del proyecto de teatro que llega hasta el Boulevard el 5 de mayo. Este proyecto se ha estado trabajando en conjunto con el Instituto Municipal de Planeación y junto con la infraestructura del municipio también. Además de la rehabilitación de la vialidad, viene la iluminación de toda la calle, que es iluminación artística, además del cambio de luminarias, unas luminarias que van a tener como mayor alcance. Y además de la rehabilitación de las fachadas, pintura en fachadas, eso es lo que implica realmente el proyecto. Esto proviene de un programa federal que es Bonca, que son apoyos a ciudades patrimonio. Y el recurso que viene para este proyecto es aproximadamente 13 millones de pesos. Entonces lo que nosotros queremos es que ustedes estén enterados. ¿Por qué? Porque ahora, como es un recurso federal, la federación, a través de las reglas de operación, nos pide que haya un comité de contraloría social. ¿Qué es la contraloría social? Es decir, son ustedes. Quien quiera formar parte de este comité es bienvenido. Y ustedes son los que van a vigilar este recurso. Es decir, que se ejercen los recursos para los que fueron otorgados. Vamos a reclarar la 14. Exactamente desde aquí, desde el Teatro del Sec hasta el Boulevard 5 de Mayo, que es donde viene la parte del proyecto. Luego, a lo mejor se va a cambiar la forma de transitar. O sea, los camiones ya no van a poder bajar, sino van a ser al revés. Para subir, porque entra todo el sistema nota, ¿no? Y nosotros en el... El Ruta quiere decir que muchos camiones salen, o sea, se van hasta la vía. Nosotros salen a la vía, pero vamos a dejar una vía intermedia para que la gente que está de acá pueda llegar al centro, no pueda llegar hasta la vía. Entonces va a haber dos camiones hacia arriba. La ciclovía, que también viene integrada. Y la parte de, ¿cómo se llama? El carril que baja. Que, por ejemplo, ya la gente venga a las zonas de barrio. Eso sí queremos. Por eso es lo que estamos dando a la parte de la imagen. Cuando tú entrabas a la 14, la 14 es la calle más importante de la ciudad, ¿eh? Si no lo creas. De aquel lado, la Juárez, por decir algo, la avenida Juárez. Y de este lado, la 14. Por eso tiene que quedar... O sea, tienes que enseñar como históricamente la entrada de la ciudad, que fue la calle, vean, así en esta zona. ¿El centro de su proyecto no va a estar afectado nada del teatro? Nada. O sea, se van a ver las... Bueno, se nos van a dar una imagen. O sea, el teatro queda igual. Nada más a lo mejor los letreros, a lo mejor las pardas pintadas, pero no, el teatro queda igual. Y por otra parte, pues, nuestra juventud. O sea, yo hablo por mis nietos, que aquí se han salido del barrio para tener cultura. Aquí les han proporcionado cultura, que yo, aunque tenga estudios, no tenía yo la capacidad de llevarlos a una institución. Aquí todo es gratuito. Han mejorado, se han dispersado, ¿verdad? Sus ideas como niños. ¿A dónde van a parar si yo no tengo esos letros? El teatro y los elementos de los corredores, ¿cómo se llama? Culturales y Verdes, entonces lo vamos a trabajar, lo seguiremos trabajando con el mar. O sea, eso se queda.